Oigan, pero presten atención porque esto es una verdadera manera de abrir el viernes y es que arrancamos con una buena noticia, ya que Julián Álvarez ya está en Estados Unidos y arrancó su visita por California, listo para hacer lo que siempre prometió él, pues ya saben que había mantenido una incógnita realmente sobre lo que pasaría con su visa, pues finalmente le aprobaron la visa, pero él dijo no le contaré a nadie, yo lo daré a conocer llevándome a mis princesas a Disneylandia y así lo ha hecho, quiero que escuchen lo que dijo Julián al respecto. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño a toda esa gente que bendito Dios ha apoyado nuestra música de corazón, muchas gracias y compartirles a todos ustedes que los estamos saludando desde acá, desde California, desde Santa Mónica, Julián Álvarez Norteño Banda nuevamente en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes, bendito Dios. Bueno, realmente más adelante mostrará imágenes de Disneylandia y estaba en Santa Mónica, hay que decir las cosas como son, pero bueno, qué bonito verlo divirtiéndose y disfrutando con sus hijas, nos da entender obviamente algo de su personalidad, que la familia efectivamente es prioridad. Así debe de ser y hace bien que lo dijo hasta estar ya en suelo americano, que no haya especulaciones, está en suelo americano, obviamente ya sus managers lanzaron un comunicado en el que él agradece a todo el público que ha estado con él, fueron siete años de no poder entrar a los Estados Unidos, pasó tiempos muy difíciles, pero su público nunca lo abandonó y agradece a todos. Imagínate, Julián trabajaba más en Estados Unidos que en México. Totalmente, era el rey de la taquilla. Y luego la tuvo que hacer en México. Totalmente. Y ahora seguirá siendo el rey de la taquilla en los Estados Unidos. Es que hasta su cuenta de Instagram le habían quitado, el tubo cabrilota que se llama Los Pasos de Julián realmente atravesó por momentos complicados, pero lo bonito es la luz al final del túnel. Chicas, ¿con ustedes? Mira, después de la tormenta siempre viene la calma y no hay mal que dure mil años y cuerpo que no resista. Yo estoy segura que Julián viene con más fuerza. Claro que sí. Sí, sí, aquí lo esperamos en casita cuando quiera venir para acá. Gracias por ver el video.